hola buenas noches técnicos y técnicas de emergencias sanitarias bienvenidos a vuestro canal el rincón del técnico en emergencias sanitarias en el vídeo de hoy les voy a contar un caso clínico que tuve hace un par de años en 2019 nos pasó un aviso de un varón de unos cuarenta y pico años que él había iba ebrio y en su domicilio le había metido un puñetazo a una puerta de cristal y se había cortado a la altura del codo pues nada vamos para allá y cuando llegamos al domicilio subimos en el ascensor cuando se abren las puertas del ascensor nos viene un olor a sangre increíble nunca había olido algo así entramos al domicilio me veo un reguero de sangre pero como cuando arrastra una persona sangrando y era la madre que con el mocho había intentado limpiar la sangre seguimos para adelante nos vemos la cocina con el cristal roto y un buen charco de sangre pero abundante y nos dice la madre que está en el comedor que está delante entramos al comedor y me dio un señor de unos cuarenta y pico años unos 160 kilos en un charco enorme pero increíble nunca había visto yo tanta sangre en el suelo y estaba agitado me arrodillo a su lado en mi pernera siempre llevo un torniquete saqué el torniquete se lo metí ajusté saqué una compresa se la puse dentro de la herida y le hice un vendaje compresivo y llamé al centro de coordinación para pedir apoyo de primaria que está en nuestra población que es donde estábamos y que nos envíase el soporte vital avanzado que está en el pueblo de al lado que está unos 20 minutos entre que salen y llegan de donde estábamos intentamos tomar constantes saturaba a 93 cardíaca 35 tensión low directamente nos marcaba logo y el fincomanómetro digital intenté con el manual y no oía nada en 23 minutos llegó primaria les pasó lo mismo el aparato marcaba logo y no había forma de que la enfermera con el manual conseguís oír nada e intentaron coger una vía y por suerte en la enfermera ha conseguido coger la primera de hecho consiguió meterle un 18 no sé cómo porque estaba casi sin tensión suerte y en 5 o 10 minutos más hasta acabamos de coger constantes le poníamos oxígeno y tal llegó el soporte vital avanzado subieron la doctora y la enfermera y luego el test con el monitor y tal y nada conforme ven al paciente lo primero que me suelta la médica javi has puesto torniquete si vale sacármelo de aquí porque es que no se podía estar en el comedor mi compañero y yo parecía que hubiésemos matado a alguien estábamos literalmente rebozados en sangre sacamos el paciente al vestíbulo y ahí empezamos a trabajar con él colaboramos en la monitorización con el soporte vital avanzado mi compañero le puso el manguito la tensión y ya conseguimos una tensión arterial que tenía 5 3 de tensión según el corpus 3 5 3 la enfermera del samu consiguió otro acceso venoso en el otro brazo la doctora pidió que se preparase la medicación para relajar sedar etcétera y intubó el paciente lo bajamos con la bachial porque la escalera era súper estrecha el ascensor también y era la única forma de poderlo evacuar fue un poquito complicado porque el paciente iba intubado iba mi compañero llevando la bachial el conductor de la avanzada delante sujetando por si patinaba el trineo y yo detrás de mi compañero así como podía ventilando el paciente que iba intubado la doctora y la enfermera bajaron el ascensor para llegar enseguida abajo de hecho llegaron antes que nosotros y nada ayudamos a cargar el soporte vital avanzado y se hicieron cargo del paciente llegando al hospital se les paró consiguieron recuperarlo en urgencias en reanimación se volvió a parar le empezaron a meter sangre cero negativo lo llevaron a quirófano pero por desgracia a los tres días murió en cuidados intensivos debido a la gran cantidad de sangre que había perdido realmente es la primera persona que no se ha desangrado instantáneamente un accidente o algo que he visto morir desangrada y llevo 28 añitos en ambulancias empecé con 16 voy a decir mi edad calcular es la primera vez que veo una persona que ha muerto desangrada son cosas de la vida y que el paciente iba sobre los efectos del alcohol no ayudó mucho porque supongo que sabréis que el alcohol interfiere en la adherencia de las plaquetas se impide que se adhieran bien entonces afecta la coagulación y eso nos dificultó más la faena y facilitó la hemorragia que al final acabó siendo letal de ahí la importancia del X, A, B, C, D, E siempre hay que hacerlo si veis una hemorragia gran torniquete si no lo tenéis claro y estáis en un lugar con riesgo torniquete y cuando lo tengáis fuera reevaluáis al paciente si no es necesario se retira pero no dudéis veis una hemorragia grande arterial torniquete porque la vida de vuestro paciente depende de ello pues bueno técnicos y técnicas de emergencias sanitarias espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle like y suscribiros y como siempre digo nos vemos cuando os suena las sirenas muy buenas noches